Fíjate que Virtual Insanity es del 96 y advertía sobre un modo de vida que se estaba virtualizando demasiado. Mirá si habrá artistas que tienen la antena siempre activa, ¿no? Del 96 y miraba eso. Virtual Insanity. Y la letra va de eso también. La locura virtual. Un videoclip hiper premiado, no sé si se acuerdan que era como una habitación blanca y el piso se movía, él baila muy bien. Y la forma como baila, sí. Qué lindo, qué historia esto de contar vidas, ¿no? Qué cosa, qué difícil debe ser y qué oportunidad para hacer trampa también, ¿no? O de sentirte bien representado o no, o que a través de los ojos de alguien más no te guste mucho lo que... O definirte con los ojos de los demás. No, por eso, pero que no te guste mucho esa manera como ese otro te ve y que no necesariamente no es cierto, sino que no lo tenías como tan consciente. No, o contar la vida de una persona que está viva y una persona que ya no está viva también. Eso es raro también, ¿no? ¿Qué tal si charlamos un poquito sobre esto con Javier Massa? Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos. ¿Todas por ahí? ¿Todo bien? Un gusto juntarnos para charlar esto de narrar la vida que es uno de mis temas, digamos, de cabecera, ¿eh? Esos temas que me desvelan, así que encantado de compartir. Buenísimo. Contanos, Javier, ¿cómo ves el tema de contar la vida? Bien, lo primero que hice fue, hice una pequeña lista para partir de la empiria y decir, bueno, una pequeña lista de series y documentales de los últimos años que tienen temáticas biográficas, ¿no? Hay muchos. Voy a arrancar por las ficciones y hice la lista casi exclusivamente utilizando mi cuenta de Netflix y viendo qué era lo que había ahí, aunque incluía algunos otros que me ayudó a la memoria de que estaban también en la vuelta. Voy con las ficciones primero. Luis Miguel, El amor después del amor. Después, Pam y Tommy. Esta está en Star, no está en Netflix. Eso es. Pamela Anderson y Tommy. Tommy Lee. Pamela Anderson y Tommy Lee, la historia del sex tape más famoso de la historia. Sí. Así que el primero quizás y el más famoso de la historia. Después, El Rey, la serie sobre Vicente Fernández. Esa no la vi. El de mariachi. Exacto. No la vi, pero sí. Ok. La del chente, ¿no? Bohemian Rhapsody, Rocketman, Alguna Dance, tres pelis sobre íconos pop de la cultura pop. Sí, Elton John, Freddie Mercury. Exacto. Y Willie Houston, ¿no? Alguna Dance, exactamente. Mirá, la de Whitney no la vi. Las otras dos, sí. Es muy buena la de Whitney. Vamos a mirarlo. Y King Richard, la historia de el padre de las hermanas Williams y de este... Ah, sí. Venus y Serena. Venus y Serena. Las tenistas. El papá de las tenistas. Y después, y acá voy, me di el gusto de incluir una de mis favoritas, digamos, aunque no es tan nueva, que es El Patrón del Mal, que sigue siendo una gran serie. Y creo que es una de las la vida de Escobar. Es muy buena. Colombiana sobre la vida de Escobar. Y después anoté documentales también, ¿no? Y también acá Jennifer López, Medio Tiempo. Ah, sí. Ana Nicole, ahí va. Este se estrenó hace poco, el de Medio Tiempo de Jennifer López. Sí, está en Netflix. Después Ana Nicole, sobre la vida de Ana Nicole Smith. Sí. La conejita de Playboy, modelo de Yes, ¿no? Este... Chabela. Es curioso verla de grande a ella. No, pero ella, Ana Nicole Smith, murió. Claro, pero la llegan a mostrar ya cuando estaba adulta y es curioso. Sí, 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 sí. Entiendo, entiendo. Chabela sobre Chabela Vargas. Chabela, sí, hermoso. Me encantó. Arnold sobre Arnold Schwarzenegger, también de reciente factura. Sí. Pelé, Fangio, Who Shot the Sheriff, sobre la vida de Bob Marley. Este... y estrena mañana, que me estoy muriendo por verla, WAM. La historia de WAM. De la banda. Ah, la banda. De la banda donde nace George Michael. Claro, mirá vos. Total. No sabía que estrena mañana. Estrena mañana, estrena mañana y promete... ¿En dónde? ¿En Netflix o...? En Netflix. Estrena mañana en Netflix. ¿Sabés cuál me quedé colgado? No quiero interrumpirte el desarrollo, pero... Dale, dale, dale. Estoy deseando que llegue a Latinoamérica y salió por Movistar Plus la historia de Locomía. Ha sido un éxito en España. Ah. No vino a nuestra región. Con los abanicos. Dicen que está muy buena. ¿Docu o ficción? No, es este... es biopic. O sea, van a ir con esta línea de contar un poco lo que creen que pasó. ¡Qué maravilla! Esa es la que quiero ver y no llegó acá porque es de Apple TV y acá en Uruguay no se puede ver. Es la de Selena Gómez. Ah, mirá. Selena. Que habla sobre la salud mental, sobre todo. Ajá. La salud de Selena. Quería que para los escuchas pudiésemos aclarar esa diferencia que haces entre cuando es ficción y cuando es documental. Bueno, muchísimas gracias por el centro porque efectivamente iba a decir que tengo tres puntos para charlar con ustedes y el primero es este, la de ficción y el documental, ¿no? Y, a ver, ¿hay diferencia o no hay diferencia, no? Este... y la respuesta que como a todos filósofos son esas respuestas que nos encantan es ni, ¿no? O sea... Depende, ¿eh? Según. A ver, por una parte sí hay muchas diferencias en el sentido en que ficción y documental utilizan distintos recursos, ¿sí? Pero los utilizan para hacer una misma cosa que es narrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Este ficción y documental comparten el vehículo narrativo del mismo modo en que la literatura, la ficción literaria, si se quiere, y la historia, con H mayúscula de la historia, también comparten el vehículo narrativo. O sea que ambos, este, digamos, espacios del conocimiento, ambas áreas del conocimiento, tienen que narrar para poder generar el conocimiento que generan. Entonces, si bien nosotros, de alguna manera, generamos distintos mecanismos para pensar en la ficción que para pensar en el documental, ¿sí? Es cierto que, para otras cosas, utilizamos los mismos mecanismos. Y ahora vamos a entrar un poquito en esto de cuáles son esos mecanismos que son los mismos, ¿no? Este, pero, para mí, este, y esto acá, si quieren, es yo pienso de qué, así que asumo el, 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 la pregunta o el cuestionamiento, si alguien lo dice. Yo creo que al final del día, o al final del partido, cuando nos ponemos a pensar, bueno, entre ficción y documental, entre historia y ficción, ¿hay más cosas en común o más cosas de distinto? Pero, para mí, la respuesta es, hay mucho más cosas en común, porque, sobre todo, a nivel de, a nivel cualitativo, ¿no? A nivel de esas cosas que tienen en común, ¿cuánto pesan? Bueno, pesan mucho las cosas que tienen en común, y para mí pesan mucho más que las cosas que tienen de distinto, ¿no? Y, sobre todo, hay una relación que es bien interesante, que es la relación entre ficción y realidad, entre ficción y historia, sobre todo, cuando entramos a pensar este, bueno, Artigas es el héroe de la patria. Bueno, señores, héroes hay en la literatura, en la vida, hay personas de carne y hueso que nosotros heroificamos, ¿no? Y convertimos en héroes a través del uso del mecanismo de la narración. Entonces, o sea, y para eso tenemos que contar la épica de Artigas, que a nuestra historiografía bastante le ha costado contar la épica de Artigas, porque, de hecho, tiene muy pocas ganadas y muchas más perdidas. Entonces, contar la épica de un perdedor es difícil, ¿no? Hay que desarrollarla, de alguna manera. Claro. Ahora, déjame repasar un concepto que no sé si me quedó claro, Javier. Dale. Lo que comparte la ficción con la biografía es el medio en que lo estamos presentando. Por ejemplo, texto o, por ejemplo, imagen. ¿A eso te referís con que comparten más de lo que difieren? Gracias por la pregunta, porque, de hecho, me permite aclarar esto de que es un escalón arriba del medio y es como el vehículo narrativo en el sentido de que vos podés, en todos esos medios que vos acabas de nombrar, narrar. Sí. ¿No? Entonces, vos podés tener una narración audiovisual en una película, en una serie, podés tenerla en un poema y podés tenerla en un cuento corto o en un libro de historia. Correcto. En todos esos lugares se está narrando. Que narrar es una actividad que los seres humanos desarrollamos justamente para dotar de sentido las cosas, ¿no? Entonces, acá entramos ya ahora con el segundo punto que es por qué narramos, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué narramos la vida? Ajá. Y porque narrar la vida, de hecho, es algo más que, si se quiere, una moda, una costumbre, algo que nos puede gustar más o menos. Narrar la vida es una necesidad, ¿no? ¿Y por qué es una necesidad? Mirá. Este, en esto hay un filósofo francés que se llama Paul Ricoeur que dice, porque la vida no es más que un fenómeno biológico hasta que no es narrada. Ajá. Está bien. Entiendo lo que decís. Si no narramos vidas, no transmitimos, por ejemplo, generación a generación, lo que vamos aprendiendo como especie, las experiencias que vamos teniendo, los éxitos y los fracasos. Por eso también es bueno hacer memoria, ¿no? Exacto. Mirá, en ese sentido hay una frase de una canción de Fernando Cabrera que se llama Un Parque. Que a mí me fascina esa frase y la canción, que dice, la muerte es eso, un montón de ventanas en tinieblas y un par no tanto. Ese montón de ventanas en tinieblas son todas esas vidas que no están contadas. No narradas, claro. No narradas. Y hay un par que no tanto, hay un par que están un poquito prendidas, ¿no? Y después habrá que ver quién cuida de esas luces, ¿no? Y quién prende esas luces y por qué están un poco prendidas y no. O sea, yo acabo de mencionar artigas, ponele, y es una de esas ventanitas que en Uruguay la tenemos bastante iluminada, ¿no? Y así podríamos seguir diciendo, ¿no? Bueno, y en esto obviamente que todo lo que tenemos que tiene que ver con la memoria familiar, por ejemplo, de contarnos las vidas de nuestros antepasados y yo le hago historias de mi abuelo a mi hija, ¿no? Y entonces en ese sentido aparece una figura dotada de significado en la vida de mi familia, que hoy ya no está presente, que es mi abuelo, ¿no? Y esa figura es en nuestra vida familiar porque yo la cuento. Es en la medida en que es narrada, si no, no existe. Exacto. Vos podés, de hecho, hay ninguneo familiares. No, 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 por eso. Hay gente que queda en la neblina en la familia. Y de hecho se piensa que es una de las formas como de trauma más fuerte cuando te ningunean. O sea, a veces no es la pelea, sino cuando te ignoran. Sí, el apartar a alguien. Claro, eso es no contar, no existís. Claro, no existes, no eres importante ni siquiera para dignarme a pelear contigo. Cuando contábamos el otro día lo de Spinoza, ¿te acordás? Exactamente. Que justamente la comunidad judía de Ámsterdam no le hablaba. Era una negación, pero en vida era aún peor. Y era su culpa. Esto es una cosa que no es narrada a futuro y por lo tanto empieza a dejar de existir. Se perdió, claro. Lo no narrado no es capitalizado. Y de hecho esto me hace ser un poco como el paralelismo. O sea, yo como artista, fotógrafa, pero por ejemplo en la fotografía se suele decir que no has observado algo hasta que lo fotografías. Claro. Entonces, a veces pasa eso que cuando estás haciendo ese ejercicio para poderlo fotografiar es que realmente pones tu atención ahí, no es porque no exista el objeto, obviamente existe antes de ser fotografiado, pero es como que no le diste tu atención o la importancia para realmente ver cómo es. Entiendo. Y creo que a eso va lo tuyo, ¿no? También decir, no le das importancia a la historia o de dónde vienes hasta que no sientes esa necesidad de narrarla. Y vale igual si el titular de la vida narrada es el que ordena que se narre o no. ¿Me explico? Bueno, sí, es interesante ahí quién narra, ¿no? O sea, quién compone la narración. Ahí, justamente me sonaba esto, y así ya engancho con esta última pregunta, pero en referencia a lo anterior, si vieron Coco, el dilema de Coco, de la película, ¿no? Justamente es eso de que no muera el recuerdo. Exacto. O sea, en el momento en que muere el recuerdo, muere la memoria de la persona. O sea, ese es el dilema de la película. Se refieren a Coco en la película del disco. Coco en la película, sí, sí. Perfecto. Es una gran película de Pixar que recomiendo profundamente, si no la vieron, a todos los adultos que estén escuchando. Sí, es una película de adultos en clave visual infantil. Y siempre Pixar hace un poco de nada. Exacto. Pero sin duda es una película que tiene mucha profundidad. Creo que la tienen muy claro de quiénes son los que llevan los chicos al cine y quiénes pagan la entrada, ¿no? Claro. Sí, sí. Javier, entonces. Y en esto de quién cuenta, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? En esto no de que las vidas se canalizan a través de un vehículo, ¿no? Es muy importante decir que el vehículo no es un vehículo que venga desprovisto de cosas. Es un vehículo que trae cosas consigo. Deja su trazo. Exactamente. Deja su, podemos decir, su molde, ¿no? O sea, es como que moldea de alguna determinada manera. Entonces, lo que sucede acá es que al pasar la vida por ahí y tener que adaptarla al molde, esa vida va a empezar a adquirir una cantidad de cosas que son propias del vehículo narrativo. Y que el vehículo narrativo le exige a el relato para justamente poder ser contado. Voy a explicarlo un poquito más claro para no seguir hablando en abstracto. Vamos a concretar cosas. ¿Qué adquieren entonces de ese vehículo las vidas y las memorias? Bueno, en primer lugar adquieren una estructura que en la vida no tienen. Adquieren un inicio, un conflicto y un desanudar de ese conflicto y un desenlace de ese conflicto. Eso la vida no lo tiene. Por más de que nos parezca difícil pensar de que no lo tenga, porque ahí nos vamos al otro problema de que ahora después probablemente hablemos de esto, de que las experiencias también tienen que ser narradas para poder ser experiencias, ¿sí? Pero la narración, lo primero que le impone a la vida es su estructura. Tiene que haber un comienzo, tiene que haber un medio y tiene que haber un desenlace, ¿sí? Y en esa estructura, además, ahí pasan cosas. Hay tensión dramática, hay ritmo, hay momentos climáticos, hay momentos anticlimáticos, hay puntos de giro, hay momentos de sorpresa, hay momentos de reconfirmación de cosas, etcétera, 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 etcétera. O sea, las estructuras narrativas para poder funcionar, sea en un libro o sea en una pantalla, requieren una organización de los eventos que la vida no tiene. La vida es más caótica. Para mí la vida los tiene, lo que pasa es que si sos vos mismo el observador, no los identificás como tales, quizás. Pero la vida tiene nudos y desenlaces de esos nudos, porque si no vivirías, si tuviste un problema y no lo solucionaste... Entiendo lo que decís, hay como microciclos en la vida cotidiana, pero de pronto son demasiado complejos como para contárselos a otro. Si yo te voy a contar una anécdota de vida mía, te hago una introducción, un desarrollo y un desenlace. En el medio no me desvío a cuatro temas que me pasaron en simultáneo. ¿Entendés lo que digo? Justamente ahí es interesante, porque esto de que decía recién de identificar algo que me pasa, en el momento en que yo identifico algo que me pasa, es justamente porque estoy componiendo la narración de eso que me pasa en mi cabeza. Entonces estoy diciendo, mira cómo me está pasando esto, o incluso cómo me está pasando esto y no me doy cuenta, o cómo me va a pasar tal cosa. O sea, cualquiera sea de esas cosas, nosotros estamos pasando esos acontecimientos por esa estructura y ahí dotándolos de todas estas cosas que no necesariamente en la vida están, o que están en la medida en que los terminamos dotando de eso con el acto narrativo. Javier, también pasa a veces que la vida sucede a determinada velocidad, tenemos el tiempo de reflexionar o no sobre lo que va aconteciendo, y si de pronto pasó suficiente tiempo, tenemos la perspectiva como para hacerlo, a la hora de narrar un mismo evento ya lo cargamos de otras intenciones, de otros contenidos que son propios de la decantación porque pasó tiempo. Y entonces hay cómo organizarlo. Y fíjate qué interesante ahí en esto mismo que estás diciendo, cómo ya la narratividad para la construcción de la memoria impone algo muy básico, que es la idea de lo extraordinario. O sea, cuando nosotros llegamos a casa todos los días, ponele, de trabajar, o nos encontramos con alguien hace mucho tiempo y dice, che, ¿cómo estuvo tu día hoy? Che, ¿cómo estuvo la cosa hoy? Nadie narra lo ordinario, nadie narra lo cotidiano. Eso siempre me llamó la atención. ¿Qué es lo que cada persona elige como lo singular? O sea, claro, yo no te cuento. Mirá, llegué a la oficina, entonces saqué la llave del bolsillo, la puse en el coso de la llave, giré, hice un giro de 90 grados con la muñeca de mi mano derecha. Ay, sería una tortura, me mato. Hay gente que es genial haciendo eso igual. Entonces, detrás ahí, bueno, a ver, y generalmente, justamente la tendencia natural es a narrar lo extraordinario. Hoy tuve un día de porquería. Lo extraordinario. Casi me atropello. Esa es la palabra. Claro, narrás lo extraordinario. Y al narrar lo extraordinario, además, justamente, vos te ves en la necesidad, de alguna manera, de magnificar. Claro. Para dotar de sentido muchas cosas. No estoy hablando de mentir, ¿eh? Estoy hablando simplemente de enfatizar. De condimentar, condimentar el relato. Fue un día de porquería. ¿Y por qué? Y bueno, capaz que hubo alguien que te estornudó al lado en el ómnibus y eso para vos es horrible. Entonces, contás esto como si fuera... ¿Pero no estás perdiéndote la oportunidad de valorar todo el día? Yo vengo del scrapbooking y en el scrapbooking, como en el journaling, hay que escribir y hay que documentar lo que sea. A pesar de que tu día sea ordinario, total, algo tenés que documentar. Y me parece que es una instancia en la que está muy buena para valorar tu día a día, para que no pasen de largo, digamos. No, no, perdón. Te decía que estoy totalmente de acuerdo porque también, así como en el scrapbooking, me parece que, de nuevo, con el tema de la fotografía y haber dado clases de fotografía durante tanto tiempo, una de las cosas que hay que romper la barrera es que la gente se dé cuenta que no se tiene que ir a la India o a Egipto a hacer fotos extraordinarias, sino que también hay cosas que valen la pena fotografiar en lo cotidiano. Y vuelvo otra vez, no porque estemos hablando de fotografía, pero al fotografiarlo es como que le estás dando importancia. O sea, estás viendo tu día a día de una manera realmente especial, como sería en el caso del scrapbooking o de llevar... Pero al margen del mindfulness, que eso estamos todos de acuerdo, que es bueno vivir al máximo con nuestro sentido, es lo más despierto que podamos, creo que a lo que baja bien es el hecho de que para los efectos narrativos hay que darle color. Es inevitable que te desvíes de la verdad. O esos detalles cotidianos que, dentro de todo, en comparación con otra persona, son extraordinarios. O sea, de repente, yo tenía una amiga que su... Estoy hablando mucho antes de la pandemia. Su padre entraba a la casa y lo primero que hacía era se bañaba de alcohol. Atípico. Era muy atípico, pero creo que si yo tuviese que contar una historia sobre él, destacaría eso. Es algo cotidiano en él y normal, pero entiendo a lo que se refiere nuestro querido columnista, que es lo que te describe. No, de hecho, a ver, lo primero que... Encantado de descubrir que compartimos este mundo del journaling, capaz que prometo hacer un... Hagamos una columna filosófica sobre el journaling. Perfecto. Encantado. Contémosle a la gente que el journaling es llevar diarios acerca de lo que va pasando en cada jornada. Así es. Pero a ver, incluso la práctica del journaling tiene algo de esto, de convertir en extraordinario el ordinario. Así es, totalmente. Al momento en el que lo escribo, ¿no? O sea, y por eso, por ejemplo, es el rol que tienen los prompts en el journaling. Vos tenés un journal, tenés prompts que te dicen, bueno, de cosas por las que estás agradecido, cosas... Y el propio mindfulness como filosofía tiene esto de decir, bueno, sé mindful sobre aquellas cosas de las que no sos mindful, ¿no? O sea, digo, es como... Sí, sí, consciente. Extraordinariza lo ordinario, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Ese momento que vos te tomás en el Bondi para escuchar un podcast, que te pensás que es tan ordinario, en realidad está de más. Hay gente que no tiene tiempo para escuchar un podcast en el Bondi, y aprovechalo, agradecelo, fijate cómo eso es un algo. Y ahí está el otro punto que tenía, de que lo que adquieren las narraciones en esto son significados. Y esos significados vienen de la mano de los géneros de los relatos. A ver... Las cosas que contamos son tragedias, son comedias, son melodramas, son relatos épicos, adquieren estas cosas que desde narratología se llaman metastructuras, ¿no? O sea, son como, digamos, en esto de, si querés, si la forma narrativa es como un gran paquete, bueno, estas metastructuras vendrían a ser como las grandes categorías de cosas que van en paquetes. Entonces es como que, bueno, vos mirás una góndola en el supermercado que está llena de paquetes, pero en esos paquetes hay harina, hay fideos, hay galletitas, hay yerba, hay té... O sea, bueno, estas metastructuras tienen como todos esos sabores adentro de cada una de estas cosas, y no es lo mismo un paquete de galletitas y no es lo mismo que un paquete de yerba. Javier, pregunto, llevándolo a un ejemplo, creo que a todos nos ha pasado de mirar una serie o una película que cuenta la vida de alguien y que tras mirar la serie o la película nuestra percepción de esa persona se modifica totalmente. Teníamos una primera imagen y ahora nos lo visten de otra forma, con otras características, con otros niveles de heroísmo, sufrimiento, validación... No recuerdo a qué género haya querido contar esa narrativa que viste. Exacto. Te referís un poco a ese contexto envolvente, digamos. Es más, de hecho, hagan el ejercicio, ahora en esto que preguntábamos, que hablábamos recién de quién cuenta, ¿no? De mirar Pam y Tommy, la serie sobre Pamela Anderson y Tommy Lee, el sex tape, etcétera, etcétera, en Star, y después mirar Pamela Anderson a Love Story, que es el docu de Netflix que Pamela Anderson saca como respuesta a la serie de Star. Claro. Hablando de ella sobre sí misma. Exacto. Y fíjate ya el subtítulo, te lo dice, se llama Pamela Anderson a Love Story, porque mientras Star cuenta una historia de sexo desenfrenado, drogas, excesos, etcétera, etcétera, etcétera... Ella... Limpia su imagen con esta voz. Y titula A Love Story. La romantiza. Claro. La romantiza. Entonces justamente ella tiene una historia épica de amor, mientras que en el otro lado le narraron una historia de excesos y banalidades, ¿no? Entonces, esto y a grandes rasgos, yo creo que es discutible que sea solamente excesos y banalidades la serie de Star. De hecho, a mí me gustó mucho y creo que... Pero como consejo, ¿se entiende, Javier, aparte el espíritu de tu planteo a la hora de que todo discurso narrativo que recibamos nosotros, y por ejemplo, el informativo o la prensa que elegimos es un modelo de discurso narrativo, y sin duda, hagamos el esfuerzo de mirar, de tener miradas y ver que los sesgos se construyen también a partir de esas cáscaras que vienen alrededor de la realidad en sí misma. Sí, o sesgos u opinión, porque uno también puede construir una opinión a raíz de mirar diferentes relatos. A ver, y ahí, sobre todo, lo interesante, porque hoy hablábamos de esto de decir los personajes, quién narra, ¿no? Y qué nos pasa con esas personas que de repente las mirábamos en la vida, después las vemos en el documental, después las vemos en la serie, y es que para formar parte de un género y para formar parte de un relato y entrar en esa estructura, estos son como mamushkas, muñequitas rusas que van entrando, o sea, las personas en los relatos se tienen que dejar de ser personas y pasar a ser personajes. Claro. Y en las películas, en las bioseries, en los docu-series, ¿no? Esos personajes tienen que también entrar como en, digamos, en casilleros. Tienen que ser, claro, el villano tiene que ser villano. Es difícil tener villanos ambiguos, aunque es muy disfrutable a veces. Bueno, depende de la narrativa. Pero como Breaking Bad es un ejemplo. No, y de Idol. De Idol también. Ambigüedades. Estamos en camino a eso, ¿no? A buscar esas especies de personajes antihéroes en vez de héroes. Bueno, probablemente, yo creo que en esto, de las que mencionábamos, el personaje del padre de Luis Miguel, de Luis Rey, en la serie de Luis Miguel. Claro, es un ejemplo. Es un ejemplo de eso, vos decís, por Dios. Por hijo de su madre. Claro, además, Javier, lo que pasa es que cuando contás tu vida, también contás la vida de otros. Obvio. Estás contando al mismo tiempo, poniendo tu visión sobre la vida del resto. No, y que yo creo que también como público hemos mejorado nuestra forma de relatar ciertas cosas. O sea, también se ha complejizado en cuanto a que de repente antes todo era un poco más lineal y ahora es más difícil poner las cosas como blanco o negro, sino que te das cuenta de que todos tenemos un poco de ese lado oscuro y de ese lado mal. O sea, es muy difícil. Mirá qué interesante lo que acabas de decir. Me hace pensar en lo siguiente. Es cierto que a nivel audiovisual pareciera que Occidente le está apuntando a los grises, como que no queremos, como en los 80, villanos muy villanos y héroes muy heroicos, como que queremos ir hacia el medio. Más reales. No obstante, pareciera que a veces en la vida real estamos ante una tendencia mundial polarizante y lo que queremos son buenos y malos. Es interesante esa dualidad, porque somos los mismos los que queremos antihéroes y también queremos polarización política. Pero es que creo que ha pasado en lo mismo. Incluso, por ejemplo, la música. Hoy por hoy, cuando estás conversando, estás súper mal visto que te refieras a una cantidad de cosas. Por ejemplo, que a una persona le digas alta, baja, gorda, lo que sea. Y resulta que en la música es como cool ser lo más... Bien agresivo con eso. Es curioso. O lo mismo en series, cosas, o sea, como que están y muy en tu cara, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no lo digas. Por un lado, políticamente correcto, pero después, dentro de una narrativa artística, voy al filo. Nos damos de avanzados para muchas cosas, pero muy conservadores para uno. Si seremos complejos, Javier, ¿no? Sí, a ver. Y ahí hay un punto que, esto me encantaría, si pudemos hacer alguna columna a dupla con una psicóloga, un psicólogo sería buenísimo, porque de hecho, en esto que decían recién de los grises en los relatos, muchos psicólogos son de la idea de, che, ojo que acá hay un peligro, porque los relatos, sobre todo en la infancia, cumplen el rol de, cumplen un rol educativo fundamental, en mapear, claro, en mapear cierta, te diría como... Sí, el bien y el mal debieran estar de una manera claramente indicados dentro de lo posible. Exacto, te dan una brújula moral, incluso, te diría que, más allá del contenido, no estoy diciendo que no haya contenido, porque sería una tontería decirlo, pero la brújula moral, más allá del contenido, de decir, bueno, hay cosas que el mal y el bien existen y son de esta manera, ¿no? Y después, sobre esto vos podés como empezar a, obviamente, como a tejer ahí, a ver cuáles son los grises ahí adentro, pero si vos no entendés esa primera cosa, que es, bueno, mirá, hay cosas, el mal y el bien existen, y siempre tenés como una... y el relato predominante es esta cosa, como, bueno, el mal y el bien no existen, lo único que hay es como una gran paleta de grises, la pregunta ahí es qué es lo que sucede. Es bien interesante ese punto. Claro, a mí hay una frase ahí de... una frase de Neil Gaiman, que es un autor, este... es el, digamos, el autor de Sandman, este... y otra serie de... Sandman es un cómic, una novela gráfica muy famosa, pero Neil Gaiman dice, lo importante de los cuentos de hadas no es que nos hablen de los dragones, lo importante de los cuentos de hadas es que nos cuentan de que los dragones pueden ser vencidos, ¿no? Está buena eso. Qué bueno. O sea, esa es la idea y lo que nos lleva a pensar esto de que, en realidad, lo importante de los relatos siempre está en los finales de los relatos, que son los que configuran el significado de esos relatos, ¿no? Entonces, es... La importancia de una moraleja clara. Claro, de un cierre. Algo que te diga, bueno, mirá, esta película terminó así, ¿no? Esta película quiere decir... como termina así, entonces quiere decir todo esto, ¿no? O sea... Claro, exacto. Mirá, de hecho, este fin de semana fuimos con mi esposa y con mi hija a ver elementos al cine. Ay, sí. ¿No? Sí. Y, de hecho, cuando salimos del cine, terminamos, volvimos a casa, la discusión que teníamos con mi esposa fue porque en el final de la película pasa algo que terminamos diciendo pa, pero terminó así. Y entonces esto, ¿quiere decir esto otro? Y el debate de un par de horas con mi esposa sobre el final de la película, no es que no tengamos nada. Un par de horas. Un par de horas. Intermitentemente, media hora, pongámosle, capaz que fue un poco exagerado, ¿no? O sea, pero un buen rato con mi esposa discutiendo sobre... pero esta película quiere decir esto y esta película quiere decir esto otro. Estoy tratando de no spoilear, ¿no? O sea, fue sobre ese gesto que hay al final de la película. Al final de la película hay un gesto que decís, ah, bueno, pero si hicieron esto, entonces esto me cambia todo. Y bueno, quizás para vos significó algo, para ella significó otra cosa y capaz para tu hijo otra. Perfecto. Una tercera. No, y bueno, ahora sumale la complejidad de qué es lo que pasa cuando narramos las vidas de estas personas que muchas de ellas siguen vivas. Fito, Luis Miguel, Pamela Anderson, Elton John, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando narramos y le ponemos un final, que no es un final, a la vida de estos personajes y que en realidad eso ahora pasa como a dotar de significado la vida de ese artista y, digamos, el entendido sobre ese artista que nos cambia. De hecho, hace unos días conversábamos en un almuerzo acá en la oficina con compañeros de la universidad, de que un compañero, que tiene mi edad aproximadamente, que los que vivimos el boom de Fito en los 90, ¿no? Estaba como conversando con su hija en la cena acerca de Fito, que su hija lo estaba escuchando ahora por la serie, ¿no? Y entonces, y ella le contaba como el significado que las canciones de Fito tenían y eso a él le resultaba novedoso, él que había cantado las canciones de Fito en los 80 y en los 90. Y es así, Javier, cada relectura nos va a dar siempre una nueva interpretación. Javier, te quiero agradecer como siempre por sembrarnos preguntas, por permitirnos que cada vez que ahora nos plantemos ante una biopic en la tele nos hagamos algunos cuestionamientos. Ha sido un placer hacer otra columna de filosofía contigo hoy. Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, teníamos, quizás podamos seguir con otros costados un poco más oscuros de esto de pintar la realidad en la pantalla. Sí, me encanta. Sí, llamar a la psicóloga también. También, claro que sí. Mezclemos todo. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Amigas, amigos, hicimos columna de filosofía con Javier Maza. Ya tenemos en el estudio a Isa de Castilla. Ya venimos con más de Hijos de Punta.